Bueno, el grupo SCAU Santa Teresita están acá trabajando, construyendo la sede con mucho esfuerzo. Sí, sí, claro que sí. Muy contentos en esta ocasión de una nueva jornada de trabajo con un proyecto que hicieron los chicos ahí de Permacultura y con Ecoladrillos. Tiene todo un fin ecológico de fondo para sacar un poco de basura de la ciudad, que no vaya al basurero de cielo abierto y darle una utilidad, un lugar reparado donde poder hacer actividades los sábados. En este caso están empezando por los baños. Sí, este es el complejo de baños y vamos pasito a paso. Acá vas a ver un saloncito, allá armamos uno de chapita provisorio también. Así que muy despacito, con mucho esfuerzo y con muchas donaciones de voluntarios, gracias a Dios. Pero con problemas de inseguridad también, ¿no? Sí, lamentablemente sí, problemas de inseguridad. Como dice Milena, vamos de a pasito, colaboramos todos, trabajan los chicos también. Pero bueno, cada cosa que ponemos, tenemos algún problema o nos rompen algo o entran a sacarnos lo poquito que hacemos. Así que estamos bastante desahuciados por eso. Seguimos trabajando, pero bueno, cada vez que ponemos algo, tenemos esa mala noticia. Bueno, el pedido que empiecen a cuidar, ¿no? Porque hablamos de un lugar común, un lugar que contiene a los chicos, un espacio que también les hace bien a todo el barrio. Y sí, por supuesto, esto no es para nosotros, es para los chicos y es para todos los chicos del barrio. Y bueno, lamentablemente sabemos que por ahí hay gente del barrio que no cuida. Sí, que no lo entienden. Y ustedes vienen a trabajar por lo general los fines de semana y ahí es donde se encuentran con todo lo que falta. Sí, y el proyecto de los chicos es hacer un centro comunitario para el barrio, donde dar talleres, donde dar la merienda, apoyo escolar. O sea, la idea futuro es hacer algo realmente para el barrio, para que todos lo puedan disfrutar. Así que es muy lamentable, ya nos han robado dos inodoros. El último han entrado por la cabriada esta semana pasada. O sea, han escalado para sacarnos de adentro la manguera, que es la que utilizamos para construir. El inodoro, nos han roto las ventanitas, nenes que los han visto jugando a practicar con la gomera. O sea, muy triste, muy lamentable y como que baja un poco las energías eso. La parte de seguridad es imposible que ustedes puedan poner acá en el predio. No, porque estamos con la gestión todavía de la luz, con todo el trámite burocrático. Hace un año y medio que la estamos luchando con el tema de la luz. Nos llevó 11 años a la escritura, todo lo burocrático siempre lleva un montón. Así que siempre con muchísimo, muchísimo esfuerzo y esto como que cuesta, cuesta procesar. Vamos a dar el mensaje a la gente, que empiece a cuidar, que colaboren y también que acerquen donaciones. ¿Qué se precisa? ¿Mucha gente que por ahí está construyendo? ¿Le sobra algo? Sí, sí. Bueno, el mensaje para el barrio es que esto va a ser para el barrio. Que se involucren por ahí también en esto de que pasan, ven algo, che, no rompas porque es para el barrio. Y bueno, y donaciones siempre recibimos, lo que sea, nos sirve hasta un ladrillo. Pero nos han donado un montón de cosas. Bueno, como te dijimos, dos inodoros ya nos robaron. Tenemos para poner otro, pero bueno, queremos que se cuide porque también nos donó la gente y es algo que la gente colaboró. Así que, bueno. ¿Dónde lo traen? ¿El predio está acá en 79? 79 y 92. Nosotros estamos los sábados haciendo actividades, pero bueno, tenemos otros días. Por ejemplo, hoy es viernes, pero estamos trabajando. ¿Cuándo podemos? ¿Tenemos algún día feriado? Claro, tenemos algún feriado o algo, venimos a trabajar. Así que, pero los sábados estamos seguros. ¿Se pueden acercar acá y traer lo que se pueda donar o dar una mano también? Sí, sí, una mano también, también. Viene genial. Manos para trabajar, genial, también. Gracias. Gracias a vos, eh. Y también invitar a la gente del barrio que se quiera sumar al trabajo es para todos, así que son bienvenidos. Por supuesto que sí. Las puertas siempre abiertas para todos los que quieran llegar.